Hoy es viernes y como les había mencionado anteriormente, los viernes en temas espirituales lo dedicamos a temas abiertos. O sea, puede ser que toquemos un tema de la espiritualidad, como del desarrollo personal, como de la metafísica y de un sinnúmero de cosas, porque siempre es como the wild card, como decimos en inglés. Este día vamos a hablar sobre la energía, particularmente sobre cómo podemos canalizar la energía positiva para el bienestar. Primero es importante reconocer que la energía está en todos los lugares. Este mundo está compuesto de energía y ese es el primer concepto que tenemos que aceptar para poder canalizar la energía. Esto es algo científico, algo que se entiende en todos los sentidos. Y muchas veces la energía se estanca y lo que sucede es que comenzamos a sentirnos pesados, negativos y un sinnúmero de otras cosas. Y tenemos que tomar la dirección, la mente, la conciencia de canalizar la energía positiva para movernos, para sentirnos bien. Pero ¿qué pasa de que todo tiene que comenzar con uno mismo? Yo estuve leyendo un par de artículos en el internet, en unos blogs, y leí una parte que me, o en un blog en particular, que no recuerdo cuál fue, pero yo lo tengo archivado, quizás más tarde lo publique en Facebook, que dice, o que dijo el artículo, la propia salvación es la tarea inmediata de todo hombre. Si un hombre es herido por una flecha envenenada, no deberá demorar su extracción por conocer los detalles de quién la disparó, o la longitud y forma de la flecha. Esto fue un artículo que se relacionaba a principios budistas, o algunas ideas budistas, conocimientos, creencias, etc. Y esta me gustó mucho, porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por algo en la vida, queremos saber de dónde vino, qué pasó, cómo llegó tal cosa, quién fue que nos mandó la energía negativa. Y perdemos mucho tiempo, perdemos mucho tiempo en este proceso. Y esto fue lo que yo extraí de esta, de este párrafo, o esta oración que acabo de leer, que vuelvo y la repito, por si al principio no la captaste bien. Dice, o este artículo, este párrafo, dice lo siguiente, la propia salvación es la tarea inmediata de todo hombre. Si un hombre es herido por una flecha envenenada, no deberá demorar su extracción por conocer los detalles de quién la disparó, o longitud y forma de la flecha. Entonces, esto nos hace sentir a nosotros, o nos da muchísima claridad en relación a lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por un momento de energía negativa en nuestras vidas. No importa de dónde vino, no importa cómo llegó, enfócate en eso después que te sanes, después que esté bien. Enfócate también, obviamente, en tu protección, en asegurar de que tú no tengas quizás la debilidad que permitió de que esta flecha te impactara, de que esta flecha te llegara. Muchas de las negatividades suceden, o de las energías negativas cuando llegan, suceden porque nosotros bajamos la guardia, porque nos sentimos muy seguros de que estamos bien, porque no queremos levantarnos a orar hoy, o no queremos meditar porque tenemos muchas otras cosas, o el ajetreo de la vida nos da. Entonces tú bajas la guardia de esa manera. Y cuando te llegue la flecha, quizás hubo culpa en ti por haberte descuidado. Pero entonces, más negatividad surge cuando la flecha te da y comienzas a enfocarte en cómo fue que te llegó, de dónde, y qué fue lo que hicieron, y cómo fue. Ustedes no saben. Ustedes saben que yo tengo mucho tiempo trabajando con muchas personas en el aspecto de la consulta espiritual. Y siempre hay una gran curiosidad en saber quién, quién, quién. Y está bien, yo entiendo ese punto, y muchas veces se habla y se discute, pero no debería ser el mayor enfoque. El mayor enfoque es cómo podemos cambiar nuestra situación, cómo yo puedo extraer esta flecha de negatividad que nos dio, y tener un mejor mañana. Después te puedes enfocar en todo lo demás, cuando tú estés bien. Y esto fue lo que yo saqué de esta frase. También, si no es espiritual, es lo mismo. En todo aspecto, esto aplica. Si algo malo sucede, pregúntate por qué sucedió. Si te despidieron del trabajo, por qué te despidieron. Si de repente hubo un problema de familia, o se terminó una relación, por qué se terminó. Enfócate en un sentido, en extraer la flecha, que es el dolor, y después enfócate en preguntar el por qué. ¿Me entienden? Yo le dije, le estaba dando el ejemplo de lo que hacemos. Pero tienes que extraer el dolor, tienes que mejorarte tú, antes de querer entender demasiado a fondo el por qué de ciertas cosas. Porque después, en dolor, tú no vas a poder comprender ciertas situaciones. Sánate, medita, ora. Pues que es el medio para nosotros estabilizarnos. Yo pienso que ustedes entienden el concepto, y no seguiré agregando para no confundirlo en esto. Pero fue que quería compartirlo porque me gustó, y quise dejárselo, compartirlo con ustedes hoy. Ahora, como seres humanos, siempre tenemos un interés en desarrollar la influencia de energía positiva en nuestras vidas. Y, como bien saben ustedes, existen varios sistemas espirituales o energéticos que prometen transmutar estas energías hacia un estado positivo. Y estos sistemas llevan el nombre como del feng shui, o la hemoterapia, la terapia de la luz, la aromoterapia, entre muchas otras. Y esto es, o tienen todas que ver con transmutar energía hacia bien, o del mal o de la negatividad hacia un bien. Y opino de que utilizar estos medios es bastante efectivo. Pero también opino de que es importante transmutar el pensamiento negativo hacia un pensamiento positivo, ya que es aquí que todo comienza. En el pensamiento es que nacen todas las energías que puedes rodear tu cuerpo, porque tú existes, o tú, mejor dicho, tú existes desde tu conciencia. Todo comienza aquí en tu pensamiento, las ideas, todo lo que tú ves a tu alrededor, una vez fue un pensamiento. Entonces, como la energía nace aquí, tú tienes que transmutar todo pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Y este es el comienzo de tú canalizar la energía positiva. No te dejes contaminar. La vida no la debes vivir al son del pensamiento de negatividad. Y para yo darte un ejemplo más concreto, o más práctico, esto es el pesimismo, el pensar de que todo te va a ir mal, el quizás hablar o mencionar cosas malas, feas, peste de la boca. Todas esas cosas son manera de proyectar energía negativa que nace de un pensamiento negativo. De ti lo que debe salir es cosas positivas, como la compasión, la caridad, el consejo, el entendimiento, la prudencia. Son cosas que van a contribuir a nuestro bienestar de largo plazo. Entonces, cuando se trata de la energía, recuerda, todo comienza en el pensamiento. Ahora, también sabemos de que por medio de baños también podemos eliminar energía negativa. Y existen también ciertos elementos que están presentes en el mundo espiritual para balance mental. Pero, ¿qué sucede si tenemos una mente que naturalmente es negativa? ¿Cómo nos aseguramos o cómo estamos tan seguros de que no va a funcionar esta limpieza espiritual si la mente no está bien? Así que volvemos otra vez a la mente. Te puedes dar 100 baños hasta que tú quedes blanco, blanco, blanco. Pero no se te va a quitar la energía negativa si en tu mente la cosa no está como es. Y no se trata nada más de fe. Se trata simplemente de comenzar el proceso de una manera optimista, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo no tengo la suficiente fe, etc. Pues entonces comienza con un pensamiento positivo. Y permite de que esa fe se desarrolle o pídesela a Dios si te falta. Pero tienes que comenzar con el pensamiento positivo. No puedes comenzar pensando de que algo no te va a funcionar o de que la negatividad es la que va a superar o de que la mala suerte a ti te toca o de que las oportunidades a ti no te llegan. Todo eso son maneras de energía negativa expresada. Tú decir, ay, a mí no me llega nada o las oportunidades siempre las tengo cerradas, es una manera de proyectar energía negativa. ¿Por qué? Porque te estás enfocando desde el ángulo que no es conveniente para ti. Estás gastando energía propia en el hecho de que no te está llegando la oportunidad. Mejor pregúntate cómo puedo hacer que esta oportunidad me llegue. Esto fue lo más reciente que yo estuve leyendo, ¿verdad? Yo estuve leyendo una entrada en Facebook donde un hombre compartía algo sobre las oportunidades y cómo nosotros a veces las perdemos por enfocar nuestra mente en lo que no es, ¿verdad? Cuando tú quieres algo o quieres realizar algo o desarrollar una oportunidad y tú sientes que se te hace un poco difícil, pregúntate cómo puedes hacerla. No te digas, ay, no me llega, no me llegó, no puedo. Pregúntate, ¿cómo puedo? Ustedes saben por qué. Porque cuando ustedes se pregunten, ¿cómo puedo realizar equio tal cosa? Ustedes están forzando el cerebro a descubrir la manera de cómo hacerlo. Imagínense que ustedes tengan que pagar la renta y no tengan el dinero, ¿verdad? En mano para cumplir con esa responsabilidad. Ustedes pueden hacer una de dos cosas. O dicen, ay, Dios mío, no tengo el dinero para pagar esta renta, ¿qué voy a hacer? Me van a despedir, me van a sacar. Y tú puedes gastar la energía en la depresión, en la idea de que te va a ir mal, en que te van a votar, en que no vas a poder hacer nada, y te votan. Porque tú no hiciste nada para resolver el problema, nada más te ahogaste en una ola y en un vaso de agua y en una pena, en vez de haber enfocado tu mente en el ¿cómo puedo yo encontrar el dinero? ¿Qué puedo hacer yo para conseguir esos 200 dólares o esos 500 dólares? ¿Cómo puedo? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Cómo puedo trabajar ahora mismo para esto? ¿Qué puedo hacer diferente? Todo esto, a nivel de preguntas que haces en tu pensamiento, en reflexión y meditación, te va a obligar a tu proceso cognitivo, tu proceso de cerebro, a encontrar la manera, a encontrar el camino obligado. Y quizás resuelve el problema o quizás pase lo mismo que tú te temías que iba a pasar, pero el punto es de que estabas canalizando pensamientos de resolver un problema, que son para mí energía positiva, ¿verdad? Estabas luchando para salir y no te ahogaste, no te quedaste estancado. Tienes que tratar de entenderlo de ese punto de vista cuando tú estás en medio de un problema, porque un problema es una energía negativa, pero tú tienes dos alternativas. O te ahogas en la energía negativa, o tú contradices energía negativa en reflexión de cómo puedes tú resolverlo. Y este análisis se lo hago para que ustedes simplemente lo piensen, no tienen que aceptarlo si no quieren. Aquí todo lo que se comparte lo comparto libremente y el que quiera aceptarlo como una verdad lo acepta y lo que no sea o lo que no quieran verlo como una verdad está bien también, porque quizás para ti no aplica este concepto y eso también está bien. Todo el mundo tiene su propia verdad para vivir. Pero este consejo práctico se los doy como quiera para que lo reflexionen y quizás lleguen a su propia realización de cómo debemos ver los problemas y enfrentarlo. La energía negativa es una simple resistencia. Eso es lo que es. Una resistencia contra todo esfuerzo, contra todas tus metas, contra todo lo que tú quieres realizar. Y no puedes dejar que te consuma. Y eso es lo máximo, ¿verdad? Ese es el punto más importante. Lo crucial es no dejar que la energía negativa te ahogue. Lo que tú hagas para contrarrestarla está en ti, pero recuerda que todo comienza en el pensamiento. De ahí inicia todo. Todo es pensamiento. Ahí inicia la energía y es ahí donde tú tienes que estar bien. Hay veces que nosotros también somos afectados por la energía negativa de otra persona. Y esto es otra manera en la cual nosotros, o mejor dicho, es otro de los puntos que nosotros debemos tener en mente, que es también proteger nuestro campo energético. Ustedes saben que ustedes pueden recibir energía de luz por medio de la visualización. Para canalizar energía o para recibir energía, ustedes lo que tienen es que aprender a visualizar correctamente, ¿verdad? Yo compartí un video recién en Facebook que muchos de ustedes le dieron me gusta, quizás algunos lo compartieron y hablaron sobre lo tanto que les gustaba el video, que era sobre un hombre que hacía una limpieza a otra persona de luz y este hombre le llegaba un rayo de luz a su chacra coronaria o a la corona del cráneo de la cabeza y así él transmitía una luz hacia la persona que necesitaba recibir la limpieza. Y eso es un concepto del budismo y también del reiki, pero efectivamente son conceptos de canalización, de energía, en fin. Y aunque tú no seas parte o integrante de estas creencias o estas prácticas, tú de igual forma puedes canalizar energía. Yo te voy a decir cómo ahora mismo. Siéntate en tu hogar, quizás al lado de una ventana, o en tu altar, o en un lugar que sea un espacio sagrado para ti. Y yo quiero que tú cierres los ojos. El silencio en este momento es importante. Según yo voy hablando ahora con ustedes, yo creo que si pueden y no están en el trabajo y tienen la disponibilidad o la habilidad de hacer lo que voy a decirle, háganlo. Háganlo si pueden. Cierren los ojos ahora mismo. Yo quiero que en este momento ustedes traten de apagar el televisor si está encendido. Apaga todo tipo de distracción que está afectándote en este momento. Yo quiero que tú cierres los ojos. En este momento que tú tienes los ojos cerrados, tú estás visualizando de que hay una luz blanca que llega desde el campo celeste, ¿verdad? Desde el cielo. Viene directamente hacia tu mente, hacia tu cuerpo, y esta luz blanca comienza a irradiar, a llenarte, a bañarte. Y tú eres un ser brillante en este momento. Esta luz blanca que te está tocando en este momento está eliminando de ti toda energía negativa, todo tranque, toda contrariedad, todo bloqueo emocional, todo bloqueo energético. Y esa luz se va poniendo más brillante y brillante y está vibrando. Esta luz comienza a expanderse desde tu cuerpo y comienza a llenar el lugar donde tú estás ahora mismo. Tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu pareja, tu esposa, tu novia. Y comienza a eliminar todo lo que no debe estar ahí. Transmitiendo la paz, la prosperidad, el bienestar y todo lo que tú necesitas. Venciendo lo que a ti te preocupa. Si lo hiciste conmigo ahora, canalizaste energía. Porque todo es la visualización. Todo comienza así. Claro de que todo es práctica. Obviamente si es la primera vez que lo has hecho, quizás no puedas enfocarte, quizás existía o tuviste distracción o lo que sea. Pero esa es una manera de hacerlo, de canalizar por medio de la visualización. También hay una manera de tú visualizar la protección y la defensa. Si tú conoces a una persona que siempre tiende a hacer el callo en tu pie o un problema o un obstáculo emocional o te ataca, te agobia. Entonces tú también puedes hacer una canalización de buena energía, de protección y también visualizar de que esta persona es eliminada de tu camino y de que ese impacto negativo que tiene sobre ti también se va a eliminar. En este momento tú visualizas a esta persona que viene hacia ti. Viene muy despacio en tu mente. Tú lo ves o la ves como que viene en un camino lentamente, se va caminando hacia ti. Ya tú sabes de qué viene porque estás viéndola. Entonces ahora mismo estás visualizando y pidiendo entendimiento, el poder ver las cosas antes de que lleguen. En este momento visualiza de que la persona viene, está caminando hacia ti. Inmediatamente tú comienzas a visualizar eso con más claridad y le dices en tu visualización y en tu pensamiento alto, párate ahí ahora mismo. Le dices en tu visualización. Esta persona escucha tu orden o tu afirmación inmediatamente para en tu visualización. Y según esta persona ya está en alto, no se mueve, tú comienzas a visualizar de que así como un borrador borra la tiza y lo escrito en una pizarra, de que así comienzas a borrar toda la energía negativa que esta persona trae a tu vida. Eventualmente borras a esa persona de tu pensamiento también y cortas la energía negativa que puede traer hacia ti. Es una manera también de canalizar una energía de protección o visualizarla. Y estos son simples consejos, tips, sugerencias, simples prácticas básicas que ustedes pueden poner en práctica para protegerse y mantener su energía positiva. Bien, ahora le voy a hablar de otra perspectiva. Nosotros recibimos lo que damos. Otra manera de canalizar o recibir energía positiva, pienso yo, es por medio de las acciones de tu vida. O sea, lo que tú hagas, si tú das compasión al mundo, entonces vas a recibir compasión. Dice la frase, dando es como recibes. Entonces, si tú quieres recibir amor, si quieres recibir caridad, que todos son energías manifestadas, entonces comienza a pensar en cómo tú puedes contribuir compasión al mundo. Cómo tú puedes ser caritativo, cómo tú puedes ser humilde, cómo tú puedes cambiar para un bien, para que tú recibas lo mismo. Cómo puedes tú dar más amor para que tú recibas amor. Otra de la manera de canalizar energía es en acción. ¿Qué vas a dar para que tú también puedas recibirlo? Y este es un tipo de materialización de energía, en fin. Y tú lo vas a ver según tú lo pongas en práctica. Pero es importante que yo diga a todos ustedes ahora de que antes de tú canalizar cualquier tipo de energía, tú tienes que estar consciente de la energía que tengas en el hoy, ¿verdad? Nadie puede canalizar o saber cómo pedir o qué aspecto de energía quieren para su ser si primero no reconocen o no son conscientes de la energía del hoy. Y esto es donde la autoreflexión tiene beneficio, ¿verdad? Si tú estás, por ejemplo, viviendo una experiencia de vida donde quizás hay ajetreo, no hay suficiente espiritualidad, quizás tu energía sea estancada, ¿verdad? Y hay veces que no te das cuenta porque estás viviendo tan normal que no sientes de que no te das cuenta, ¿verdad? Tú no estás consciente porque no tienes ese entendimiento. Pero hoy que sabes sobre la energía y que la entiendes, tienes que estar consciente de cómo está tu energía, cómo te sientes en el día. El estrés es una energía negativa, materializada. Estás muy estresada, estás muy estresado, entonces ya eso es un... Estar consciente de que estás estresado o estresada, entonces es estar consciente de una energía que tienes que eliminar. Si estás y tienes depresión, admite, sé consciente de que tienes depresión y batalla en contra de energía. Tenemos que ser conscientes de la energía que tenemos en el presente para poder contrarrestarla y para poder cambiar y ver un beneficio, un cambio, en fin. ¿Cómo sabemos también si estamos emitiendo energía positiva? Bueno, tienes que tratar de estar en contacto con tu corazón, también con tus debilidades, aceptar tus debilidades y pedir sanación y crecimiento para que la energía positiva pueda nacer de ti. Otra manera de saber si estás emitiendo energía positiva, pregúntate si tú ves cualidades positivas en los demás o si te enfocas nada más en las cualidades negativas. Porque cuando vemos el mundo de manera pesimista hasta las cualidades en los demás, entonces quizás no estamos emitiendo energía positiva. Ve y trata de entender las cualidades positivas de cada cual, porque todos tenemos algo que contribuir, ¿verdad? Todos necesitamos de alguien o de algo, porque no somos autosuficiente, autosuficiente Dios nada más. Así que aprendamos a ver las cualidades positivas en los demás también, para que nosotros también podamos recibir esa energía positiva. La hablé de la compasión ya. Yo quiero de que tú envuelvas al mundo en tu visualización con luz blanca también. Protege tu planeta, protege esta tierra. Y la meditación y la visualización de pedir sanación hasta para la tierra donde vives y el mundo, y proyectar compasión y entendimiento por el mundo y por las cosas que están pasando, te van a ayudar bastante también, porque te van a hacer sentir como que estás contribuyendo tu conciencia, estás poniéndola en algo con el fin de transformarlo hacia un bien. También es importante para canalizar y recibir energía positiva de escuchar y tratar de entender la perspectiva de cada quien. ¿Por qué? Porque para recibir energía positiva tenemos que ser de mente abierta. Porque cuando somos de mente cerrada y no queremos ver la perspectiva de otra persona, el punto de vista del otro, quizás una persona con la cual tú acabas de discutir, etcétera, y tienes tu mente cerrada que solamente tú estás bien, tú estás correcto, tú estás correcta. Entonces no hay mente abierta. Tú estás en lo que tú crees nada más e inmediatamente la energía positiva no puede fluir porque solamente estás bien tú. Entonces tienes que dejar y tener una mente abierta porque eso te va a ayudar a hacer un mejor canal para esa energía positiva. Otra de las cosas es tratar de, en un sentido, admitir cuando estás siendo negativo y cuando estás incorrecto también para que puedas cambiar. ¿Por qué? Porque la energía se transforma, la energía siempre cambia, nunca muere. Entonces, si tú nunca estás experimentando cambios, aceptando tal vez partes en ti donde tú debes cambiar, entonces no estás fluyendo o surgiendo lo natural de la energía. Tu energía siempre tiene que estar expandiéndose y en movimientos de cambio. Y eso es algo que todos tenemos que entender. Tenemos también que enfocarnos en lo que queremos realizar en medio de esta canalización. Ustedes pueden hacer una canalización también por medio a la luz, ustedes pueden, o a las velas. Quizás ustedes pueden encender por siete días consecutivos velas de diferentes colores y visualizar de que ese color y lo que ese color significa está teniendo un impacto y una influencia positiva en tu ser. Por ejemplo, el blanco sabemos de que es el color de la pureza, el color de la paz. Cuando te viste de blanco pide esa paz, pide esa protección, pide esa pureza. El color, vamos a decir, rojo sabemos de que es un color de amor, un color de pasión, quizás también es un color de protección y de guerra. O sea, de que son cosas que podemos ir meditando, visualizando y recibiendo esos rayos de luces individuales, pidiendo de que así como nos tocan y estos rayos de luz nos caen, comiencen a pasar y a suceder cosas muy diferentes en nuestras vidas. Y todos tenemos que sacar el tiempo. Hay mucha gente que está escuchando hoy que dicen, mira, me encuentro todo lo que está diciendo Rubén muy interesante y quizás yo lo voy a poner en práctica porque yo quiero recibir esta energía positiva de cuál él está hablando. Pero vas a ver que se acaba el programa, ¿verdad? Y vuelven a su vida normal, a la gestión, o tengo que ir mal trabajo a la una de la tarde, o quizás tengo un compromiso o estoy en el trabajo ya y cuando sales a las seis o a las cinco ya está muy cansado y te olvidas de canalizar la energía. No, tienes que hacerte un compromiso. Si tú quieres recibir energía positiva y quieres afirmar de que te llegue esta energía positiva, haz un compromiso. Si fuera una cita, un appointment, lo que sea, como se le diga donde sea que tú eres, haz una cita con tu propósito de recibir y canalizar energía negativa. Y le tengo algo hasta más interesante. Yo voy a publicar detalladamente un artículo sobre algunos pasos muy específicos para ustedes canalizar energía. Y esto lo van a encontrar en la página de temasespirituales.com, temasespirituales.com. Ahí es que lo voy a publicar hoy mismo, quizás más tarde, para que ustedes aprendan cómo pueden hacer de una manera más específica esta técnica de canalización para que tengan un efecto y un resultado positivo. Pero también les digo que tienen que comprometerse con este concepto. No es decir, lo voy a hacer y no lo hagan. Porque ahí es que está el problema. Siempre decimos que vamos a enfocarnos en nuestro crecimiento y hacer cosas y nunca las hacemos. Y ahí es que está lo grave. Jasmine dice, a veces te veo tan pura a ti porque en el mundo hay mucha maldad. Las mismas personas a veces te arrojan al vacío. Yo soy positiva, me afectan las cosas unos días. La verdad, porque hasta el más fuerte se le cae a la armadura. Pero a veces hay que ver que también hay gente que se transmite energía negativa y hay gente que se hunde. Que se hunde. Creo que entendí. Bueno, el punto detrás de esto, o de lo que acaba de decir, es una confirmación a lo dicho. Sí, por más fuerte que sea, puedes caer la armadura. ¿Sabes por qué? Yo estoy de acuerdo contigo, Jasmine. Y te voy a decir por qué estoy de acuerdo. Porque el único que es perfecto, autosuficiente y omnipotente se llama Dios. Y nosotros como seres humanos, como espíritus encarnados, vamos a tener momentos de flaqueza, donde vamos a cometer un error y vamos a caer. Y es 100% cierto lo que tú acabas de decir. Pero por eso es que siempre tenemos que trabajar en nosotros, ¿verdad? Continuar el trabajo. Nunca puede parar. Porque hay muchas cosas todavía y muchas tareas que hacer para nosotros estar bien. Hasta que Dios nos llame, ¿verdad? Tenemos que trabajar para mejorar y perfeccionarnos. Y de eso se trata. Y por eso estoy de acuerdo contigo. Pero me alegra saber de que estás en un concepto y en una mente de enfocarte siempre en canalizar y recibir esa energía positiva. Otra de las cosas también que todos podemos hacer en medio de esta técnica es la meditación. La meditación es algo que la gente siempre se confunde en cómo meditar y qué hacer y que es muy complicado y que yo no me puedo sentar en un silencio y que eso es aburrido y un sin número de otras cosas. Bueno, quizás al principio todo eso sea cierto, de que sí sea aburrido, de que no puedes, pero todo crece con la práctica. Mientras más tú dediques tiempo a esta meditación, que puede ser al principio el hecho de tú sentarte en silencio nada más. Quizás eso es lo que tú necesitas. Quizás tu vida está tan llena de ajetreo, de bullicio, que lo que tú necesitas es un tiempo de silencio para que puedas recibir y armonizarte. Quizás eso es lo que tú necesitas. Entonces siéntate en silencio y recibe la energía positiva. Permíteme que eso irradie de ti. Irradie. Quizás eso es lo que tú necesitas. Entonces dedica el tiempo. Quizás te encuentre a ti mismo en este proceso de meditación y de canalización. Verás. Una de las cosas también que podemos hacer para canalizar energía positiva es enfocarnos en la respiración. En la Academia de Temas Espirituales, yo estuve publicando un video y un artículo sobre la respiración siendo uno de los pasos para crecer espiritualmente. Y yo le voy a decir por qué. Ustedes saben que la respiración es prácticamente la razón por la cual tú estás vivo. Una de las razones, ¿verdad? Sin respiración, tú no llevas oxígeno a tus células, no llevas oxígeno a tu cerebro, mueres naturalmente. Entonces la respiración es una esencia de vida, es una energía fluyente de vida. Y a veces la respiración, ni siquiera consciente de ella, somos. Nos respiramos bien o se nos olvida hasta que estamos respirando. Es algo que sucede tan natural que ni siquiera cuenta o atención o conciencia llevamos a la respiración propia. Pero ¿sabes qué? Que tienes que poner conciencia en tu respiración. Lleva atención a ella en medio de tu canalización de energía y respira positivamente. Y quizás algunos de ustedes dirán, no entendí ni, Papa, ¿cómo así respirar positivamente? Es una manera de decir de que cuando estés, vamos a decir, cuando estés canalizando energía positiva o en todo momento de tu día, tienes que llevar tu conciencia a ese milagro que está pasando cada microsegundo, cada momento de tu existencia que se llama el respirar. Algo que Dios está permitiendo que suceda en ti para que tú puedas estar aquí y consciente en este plano vivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debes canalizar la respiración o hacer ejercicios de respiración? Date cuenta, por ejemplo, pon atención al hecho de que cuando tú estás alegre, tú respiras de una manera específica. Cuando estás estresado, tú respiras de una manera específica. Cuando tú estás molesto, tú respiras fuerte. Cuando estás molesto, o sea, no respires así. Si tú quieres proveer energía positiva a tus células, que a nivel celular puedes hacerlo también, entonces respira como cuando tú estás feliz. Respira como cuando tú estás alegre, cuando tú estás alerta, cuando tú estás despierto o despierta. Permita de que la máxima cantidad de oxígeno fluya a tu cuerpo. Respire profundamente, visualizando que con cada momento que tú respires, estás llevando a tu ser bienestar, prosperidad, paz, salud. Y cuando tú exhales, estás sacando de ti todo lo negativo. Las maldiciones que te echaron, la brujería, los problemas económicos, la falta de trabajo, el pesimismo. Haz esos ejercicios de respiración. Respira hacia adentro, positivismo, paz, oración, tranquilidad, luz y exhala toda la negatividad para que así pueda también fluir buena energía a tus células que son parte de quien tú eres. Y esto es algo que yo quiero que ustedes entiendan y lo traten de aplicar y hagan un compromiso, una tarea, a date, con esto nuevo que les estoy diciendo. Les dije que voy a publicar, lo voy a publicar. Así que mantente alerta, atento a temasespirituales.com para que puedas leerlo. Y pásala vos también, ¿sabe? De lo que vamos a compartir. Dile a alguien, mira, Rubén ahorita va a publicar un artículo de cómo atrajer la energía positiva, cómo canalizarla. Vete, asegúrate de ir a leerlo o escuchar lo que él dijo esta mañana en temas espirituales, porque ya hemos llegado al final, son las 11.51 y el tiempo se fue volando. Porque cuando estamos gozando eso pasa. Cuando estamos pasándola bien, olvídate, el tiempo siempre se va rápido porque estamos aprendiendo y creciendo y contribuyendo a nuestro ser. Quiero decirte que si quieres recibir consulta espiritual puedes llamar al siguiente número que es el 718-577-2076 en persona desde el Condado de Lebron, en la Ciudad de Nueva York y también por teléfono una a dos veces en semana. Y con el mismo número de teléfono puedes coordinar, que es el 718-577-2076. Para hacer el pago de la consulta a distancia puedes ir directamente a la página de consultas de temasespirituales.com y ahí coordinas y después del pago podemos escoger un momento para hablar. Si quieres aprender sobre la experiencia de otra persona que ha recibido esa consulta espiritual por teléfono o en persona o lo que sea, vea los comentarios de la página de consultas para que puedas leer sobre las experiencias de otro y quizás relacionarte y recibir esa orientación de mi persona. Te pido de que pase el abujo del programa, por favor, déjale saber a tus amigos y a tus seres queridos de que estamos aquí de lunes a viernes a las 11 de la mañana en temasespirituales.com compartiendo temas de transformación, temas de alta espiritualidad. También te pido de que me sigas, por favor, en las redes sociales, que estamos en todas, y si me falta alguna, déjame saber para conectarme allí. Yo creo que la única donde no me encuentro es en la aplicación del Snapchat. Yo creo que esa es, pero hasta ahí vamos a ver si ponemos a temas espirituales para contribuir, informaciones y cosas. Yo no la entiendo todavía, pero estamos en todas las redes. Y me vas a encontrar en las redes bajo temas espirituales y también bajo el nombre, que es Rubén Ricard, mi nombre. Así que bajo esas dos me vas a encontrar. Te pido de que me sigas en ellas y de que también me mandes un mensajito. En algunas de ellas, si quieres, para dejarme saber que está siguiéndome y ahí está apoyando. Y también en YouTube, que tenemos una gran comunidad allí de más de 10.000 personas. Y eso es youtube.com diagonal Rubén Ricard. Suscríbete que es gratis y así podrás ver todo el contenido que allí agrego. Los temas, rituales y más. Y tengo muchas ideas también de cositas que voy a hacer en YouTube. Así que síguenos ahí y apóyanos en medio de esta misión. Y también veo que muchos de ustedes todavía no le han dado me gusta a la página de temas espirituales en Facebook. Quizás porque Facebook no la ha permitido o se han olvidado, que se yo. Pero asegúrate de que tú le hayas dado me gusta a temas espirituales en Facebook. Y otra cosa, agrega las publicaciones de temas espirituales a tus notificaciones. Y eso yo te lo explico cómo hacerlo en la imagen cover, o sea, en la imagen principal que está arriba, donde yo estoy ahí sentado, al lado mío hay un león y hay unas letras. Ahí yo te explico cómo recibir notificaciones de temas espirituales para que no te pierdas las publicaciones, ya que Facebook en su código solamente ha programado para que el 10% de tus seguidores y tus amistades puedan leer todo lo que tú has publicado. Si quieres más, te hacen pagar. Y eso es así. Entonces, para que tú puedas asegurar de que tú esté dentro de ese 10% que vea las publicaciones entonces, ve y agrégalo a la tu notificaciones, que yo te explico otra vez en el cover cómo hacerlo. Y eso también va para las páginas de tus amigos. Si quizás hay muchas personas que publican y tú dices, pero que yo no lo veo, porque no publica, o qué pasa, que no le dan me gusta a las cosas que yo publico, quizás no lo ha visto porque ese es el código de Facebook. Y así es que funciona. Así que asegúrate de darle las notificaciones para que no te pierdas nada. Y además, también en temas espirituales tenemos un boletín que si ustedes ven en el lado derecho de la página dice, entra tu nombre y tu correo electrónico y te dice, obtén acceso ya para que te vuelvas parte de la lista de correo, que también voy a comenzar a enviar correos más constante o más frecuentemente sobre los artículos publicados, oportunidades y otras cosas más. Y quiero de que te vuelvas integrante de todo para que no te pierda nada. Otra vez, si quieres enviarme un mensaje de texto a mi móvil, es el 347-932-9168. Si quieres pasar por, para recibir tu consulta, ya sabes qué hacer. Y creo de que ya le he dado, o le he dicho todo lo que digo al final siempre. Dios me los cuide, que me pasen un excelente fin de semana. Hoy es viernes 13. Espero de que canalices la energía positiva en este día, especialmente un día donde la gente inventa tanto con negatividad. Ponte positivo, vístete de blanco cuando llegues a la casa. Si ya te fuiste al trabajo vestido de otro color, cuando llegue te pones blanco. Si no, vístete de blanco a nivel de luz. Visualizas rayos de luz blanca, como tú quieras. Pero quiero de que saques este día para enfocarte en tu bienestar y en canalizar energía del bien. Entonces hoy lo despido otra vez. Excelente fin de semana. Y si Dios lo permite, estaremos aquí el lunes a la misma hora y en el mismo canal. Temasespirituales.com Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao.